18 y 19 de enero 2014 rugirán los motores audio and motor summer fest vive esta experiencia con todos exhibiciones de autos clásicos competencias skate zone motos tv track open show panama flow urbano kids play y la tarima más espectacular con artista máquina de espuma de nieve y todo lo que te puedas imaginar audio and motor summer fest 2014 18 y 19 de enero plaza figali este evento llega gracias a